bueno pues hoy les quiero hablar de ustedes mientras me dirigió el trabajo de la novaje forma laboral de rique jose yo sinceramente estoy bien decepcionado porque el caballero al empezar este nuevo año lo primero que hace es ir en contra del puertorriqueño en general porque le puede ser una cosa eso aplica para las personas que están buscando un empleo nuevo por ejemplo si no voy a cambiar un empleo nuevo estas leyes que van a aplicar en el actual no y quiere decir esto que todos los jóvenes que estén buscando empleo tienen todo en contra suya y qué pasa el problema no es como están diciendo en internet que si los sueldos más altos que sí que sé yo el problema es que el empresario puertorriqueño o todas las cosas que están en puerto rico diferentes empresas son media charlatanes porque porque se van a lo mínimo que pide la ley la mayoría la empresa es grandísima inclusive hay empresas como claro que les importa un patino los beneficios empleados lo que te van a sacar los mínimos de ley lo mínimo que la ley les exige qué pasa esto que pone a los jóvenes en desventaja un joven que vaya a buscar trabajo en una empresa vea que está haciendo más trabajo que uno que lleva tiempo y vea que sus beneficios son nada eso no hay beneficios nada no hay nada de beneficios una cosa que a mí me molesta no es tanto hay que el porno porque el porno es una estupidez el porno no tiene nada que ver con la productividad de uno es importante como por ejemplo las vacaciones pero en seis días de vacaciones al año no te da a ti un carajo no te da a ti para nada no te da a ti para nada no te da a ti para que descansar y tú para poder tener 15 días de vacaciones vas a tener que trabajar 15 años jodillo sin descansar para poder tener tres semanas de vacaciones el programa como vuelvo y digo no es que mira en estados unidos que no existen leyes mira si estamos y no existen leyes por el medio otro trabajo te dan tres semanas de vacaciones por qué por porque mirar se preocupa por el empleado que importa que importa que importa que importa que importa un carajo que piden de los empleados las empresas no les importa a las empresas aquí el bonito es lo mínimo que la ley me sigue todo un problema económico no por esto siempre justifican ese tipo de de comportamiento contra el empleado qué pasa mi gente los nuevos los que estén buscando empleos no van a buscar empleos aquí se van a ir porque si tú no sólo salarios altos por el salario alto es relativo por cuestión de costo de vida y eso es que coño hay cosas estúpidas como las vacaciones no vas a poder descansar no vas a poder tener muchas cosas que estamos si no se les da ya es un estándar no es exigido por ley pero no justifica eso en puerto rico no puerto rico te van a ver lo mínimo la gente no va a buscar trabajo o los que están no se van a ir no le va a dar oportunidades a los no usas porque porque dice diantre me voy viendo todas estas cosas que tengo que ya no me protege de verdad que qué el tipo está mal ya empezó mal ya empezó mal y si va por ese camino si se va por ese camino pues hay peor que decía padilla de verdad de verdad que va a ir muchísimo peor que garcía padilla de verdad que que yo persigo pensando mira objetivamente pues quizá lo del bono es para darle más fácil la empresa privada para que venga y coge más empleo pero cuando empezó a cambiar cosas como las vacaciones los días de enfermedad mira de verdad que el tipo estaba fumando algo bien 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 feo y esperamos lo rápido que lo aprobaron ni lo llevaron a discusión ninguna eso fue como que vamos a probarlo desde empezamos estos cuatro años van a ser bien feo hay que buscar opciones mi gente de verdad que es muy triste lo que está pasando en puerto y